Hola, buenas tardes, Patricio. ¿Muy bien, y tú? Muy bien, pues, muy bien. Fíjate que leí la noticia yo en el transcurso del día y quedé impresionado porque además me puse a googlearlo de la muestra. Y cuando decimos internacional, no nos quedamos chicos, digamos, en esa definición, porque ha estado en varias partes del mundo, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ha estado en Costa Rica, en España, en Honduras, en Panamá, en Perú, en muchas partes. Y es primera vez que viene Chile. ¿Cómo se gestiona, Denise, la llegada de esta obra, de esta exposición a nuestra universidad? Esto nace de una alianza que empezó a generar la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente con la Universidad Europea del Atlántico, en España, porque nos visitó el vicerector Roberto Ruiz y vino acompañado de Vivian Lipari, que es la directora de FUNIVER, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana, quiénes son los propietarios de esta, justamente, de esta exposición y quiénes son los que gestionan, que se mueva por diferentes partes del mundo. Entonces, ahí nació la oportunidad y nosotros quisimos traerla a Temuco, justamente, porque, generalmente, también, estas exposiciones llegan solo a Santiago. Entonces, la idea era que, por primera vez que estaba aquí en Chile, fuera en una región y no centralizado. Esto lo convierte, esto que tú comentas, lo convierte en una cuestión inédita, no solo para nuestra región, sino, en general, para todas las regiones del país, excepto para la metropolitana, ¿no es verdad? Claro, claro, exactamente, justamente. Y la idea es acercar también las artes y la cultura, también, que sale un poquito del quehacer de la Facultad, a toda la comunidad, en el fondo, que no se quede solo para algunas personas, sino que todas lo pueden ver. Sin duda, claro, porque, ¿en qué consiste, Denise, la exposición? ¿Son cuadros, efectivamente, de Picasso? Claro, son litografías, y son tres colecciones completas, que es Le Bleu de Barcelona, Bailarines y Genevieve, que son las obras de Picasso, y la exposición está orientada para que se vean de una manera en particular, justamente para conocer las diferentes etapas de la vida, también, de Picasso. Yo recuerdo, Denise, que trajimos en algún minuto una obra sobre la vida de Ana Frank, la vida de Ana Frank, y luego trajimos, muchos años después, una obra de Osvaldo Guayasamín, desde Ecuador, y las exigencias, por ejemplo, en términos de seguridad para poder presentar, porque eran cuadros originales, en este caso son litografías también originales, por ejemplo, las medidas de seguridad, el transporte, el traslado, el cuidado, el espacio y las condiciones de la sala eran muy exigentes. ¿Cómo funciona en este caso eso? También es un poco similar, en el fondo, nosotros como universidad nos comprometemos a la seguridad de las obras, estas van a estar en el aula magna de la universidad, y por supuesto, con todos los protocolos que corresponden, tanto para la seguridad, como para el desarrollo de la exposición misma. En el fondo, tomamos todos los recuerdos, y ahí, por supuesto, se generan conversaciones, y se genera también la confianza con la misma institución, con FUNIVER, como decía yo, para que ellos nos puedan facilitar esta exposición. ¿Cuánto tiempo va a estar en Temuco, Picasso, a un sorprendo? ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas va a estar en nuestra universidad? ¿Y cuándo comienza esta exposición, cuándo se abre al público, Denise? La tenemos a disposición por una semana, del lunes 2 al sábado 7 de octubre, ya la otra semana, y pueden visitarla a partir del mismo lunes 2, desde las 14 horas hasta las 19 horas, como decía en el aula magna de la universidad. ¿Y es necesario inscribirse antes? ¿Hay alguna visita guiada cuando uno llega allá? No es necesario inscribirse, está abierta a público, pero sí va a tener una especie de entrada ordenada. Hay una inscripción al comienzo, y sí, vamos a contar con una guía que ya es licenciada en Artes, que va también a guiar la exposición y a resolver las dudas, y un poquito orientar a las personas, y enseñar un poquito más de la obra, además de lo que van a poder ver ahí mismo. También vamos a tener, que ya están organizadas, unas visitas guiadas con colegios, para que también esto, acercarlo también a los niños y niñas. Ya, tú me decías que ya esto está definido. Si yo quisiera llevar, soy profesor de un colegio, de un liceo definido, digamos, en Temuco, en la región, y quiero llevar a mi curso para que conozca la obra de Picasso, ¿puedo todavía inscribirme? Ahí tienen que hacer las consultas directamente en agroambiente.ufro en Instagram, porque por ahí es la vía de inscripción, para ver si queda algún espacio de visita. Las visitas guiadas son en la mañana, y en la tarde, a partir de las 14 horas, como decía, es de libre acceso. Ya, ya. Ya, entonces, repitamos el Instagram de la facultad para que quienes quieran inscribirse como curso, como colegio, puedan hacerlo. Agroambiente.ufro Así de simple. Agroambiente.ufro, el Instagram, entonces, de la facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Fíjate que yo quiero profundizarle en un tema que tú planteabas en parte de la conversación. Es la facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente la que trae una obra de estas características, de un artista de reconocimiento mundial, y que va marcando varios hitos que ya los hemos conversado. ¿Por qué el interés de tu facultad de vincularse con el arte y la cultura, Denise? El interés porque se ve la oportunidad, en el fondo, y como comentaba, de acercar el arte y la cultura a la comunidad, que es algo que está fuera del quehacer común de la facultad, en el fondo, porque se dedica a las ciencias agropecuarias, a las ciencias mediamentales, de los agroalimentos, que es como con lo que más se vincula con el medio, pero esto como se vio la oportunidad y quisimos aprovecharla de inmediato. Y esto en realidad es como, es una iniciativa de la facultad, pero invita a toda la universidad de la frontera a visitarla. ¿Cuánto impacto puede generar una obra de estas características en nuestra universidad y en nuestra región, digamos? ¿Perdón? ¿Cuánto impacto puede generar la presentación de esta muestra de un artista de reconocimiento mundial en nuestra universidad, en nuestra región, en nuestros niños, niñas, adolescentes y en el público en general, y en nuestros estudiantes? ¿Qué decir? Sí, yo creo que lo hace más tangible y más cercano y que esté la oportunidad de ir a verlo en tu ciudad, en el fondo, en tu región, en tu comuna, porque Picasso es un nombre que suena muy de afuera y como muy grande y que se ve en las películas o se escucha o se lee en otras partes, o siempre en Santiago, como decías. Entonces, en una de esas hasta puede generar inspiración en algún niño o niña que vaya a ver la obra o en cualquier persona, en realidad, que la visite. Y en el fondo es una forma de enriquecimiento personal también y también enriquecimiento comunitario. Fantástico. Yo te ofrezco los micrófonos de Ufrovisión, de cuando llegan la tarde, los micrófonos y las cámaras de nuestro programa para que invites, convoques, entusiasme a nuestras y nuestros televidentes para que sean parte entonces de esta maravillosa exposición en nuestra universidad. Muchas gracias. Sí, los invito nuevamente, les repito, de a partir del próximo lunes, del lunes 2 de octubre hasta el sábado 7 de octubre, tienen la oportunidad de visitar esta exposición desde las 14 horas hasta las 19 horas. Los invito a venir, nosotros la traemos con mucha alegría, ha significado igual harto trabajo, pero nuestra idea es poder compartir esto con toda la comunidad local y regional. Es por eso que los invito nuevamente y no se pierdan la oportunidad, porque son pocas las que se dan estas oportunidades en las regiones. Muy bien, pues, Denise, muchísimas gracias por la conversación, éxito en la exposición, a ver si tenemos tiempo y nos damos una vuelta también para conocer más de cerca el trabajo de Pablo Pico. Sí, por favor, sí. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Chao, chao, gracias.